Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. También de mucha discusión, de mucho análisis, pero lamentablemente se ha quedado ahí, en el análisis, en la polémica, pero no se toman decisiones y peor aún se dictan o se cumplen políticas públicas que están ya expedidas para que se respete esto de la paridad de género en las mujeres, mucho más en la actuación en política. Hay muchos casos de vicealcaldesas que tenían que haber sido electas justamente porque fueron concejalas en sus respectivos municipios, pero no se respetó esta paridad de género y se eligió como en Quito, por ejemplo, por ejemplo, se eligió aquí al señor Guarderas cuando había una concejala que también es vicealcaldesa, pero que fue electa segunda alcaldesa. Es decir, no se respeta esto de la igualdad, de la participación de la mujer. ¿Qué están haciendo entonces ahora ustedes para que este principio fundamental, constitucional inclusive, se respete? Efectivamente, creo que usted acaba de topar un punto fundamental que nos aqueja al Ecuador y a las democracias latinoamericanas en general. Distamos mucho de lo que dicen nuestras constituciones, tenemos constituciones hermosas, leyes frondosas y muy garantistas de derechos, pero a la hora de la hora para concretar realmente los derechos, para concretar algunos accesos también, en el caso de las mujeres o de otras poblaciones históricamente discriminadas, pues se quedan muchas veces en las buenas intenciones y en los discursos políticos. Efectivamente, el principio de paridad no es nuevo, lo garantiza la constitución ecuatoriana desde el 2008, son 12 ya años que estamos ya con este principio de paridad en el Ecuador, el artículo 65 así lo establece, somos también signatarios de varios tratados internacionales también, pero efectivamente esto ha sido vulnerado con mucha fuerza por los gobiernos autónomos descentralizados que a nombre de la democracia y que a nombre de la autonomía han vulnerado los derechos de decenas de concejalas en varios cantones del Ecuador. Es así que en el 2019 hemos levantado la voz varias concejalas junto a la mano de la Defensoría del Pueblo para buscar concretar este derecho a la paridad, este derecho legítimo que tenemos las mujeres electas, las mujeres políticas, de representar políticamente en los espacios de decisión a más de la mitad de la población. Es así que se han establecido 89 acciones de protección a lo largo y ancho del Ecuador y en vista de que estas acciones han tenido una sanción bastante heterogénea, es decir, que en unos casos se ha ganado en primera instancia, en otros se ha perdido en primera instancia, lo mismo en segunda instancia, lo que se ha hecho y justamente hoy día hace poco, hace unas pocas horas acabo igualmente juntamente con otras voceras de organizaciones de mujeres, junto a otras concejalas también del Ecuador, acabamos de tener una intervención en la Corte Constitucional que en este momento está recibiendo todos los amigos Cuscuria está en este momento decidiendo ya para poner, digamos, un dictamen a lo que se ha dado a lo largo y ancho del Ecuador. Creo que es importante decir que otra vez este problema de incumplimiento pone en debate de discusión pública el hecho de la violencia política que existe en el espacio político del Ecuador, pero con énfasis en el ejercicio de funciones que tenemos las mujeres políticas o activistas en nuestro país. ¿Y cómo analizar, Paulina, en este tema, esta actitud extraña de jueces, de los operadores de justicia, que en algunos casos acogen el pedido, por ejemplo, lo que sucedió en Cuenca, pero en otros casos vende con distinta mirada una situación similar, como pasó en Quito y como ha pasado en otros municipios? ¿Por qué sí en Cuenca y por qué no en Quito? Porque se trata del mismo tema, se trata exactamente del mismo tema, y cuando hay acciones de protección en Cuenca se acoge, aquí en Quito no, en otras ciudades sí, en otras no. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? O tienen ojos para un solo lado, o hay prevendas para emitir justicia. ¿Qué dice, Paulina? Está acomodando, Paulina, la cámara, me parece. Efectivamente, sí, efectivamente. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, me ves. Ahí estamos, ahí estamos, correcto. Efectivamente, exactamente, lo que usted acaba de decir se ha dado. No ha habido una, digamos, una visión distinta según los casos, y lamentablemente eso se ve. Vivimos de una sociedad aún patriarcal, en una sociedad donde culturalmente siguen predominando los prejuicios machistas y, digamos, los prejuicios que discriminan y que monoscan las posibilidades reales que nosotras podemos tener como mujeres en el ejercicio del poder y en el ejercicio de figura de autoridad. Eso tiene que ver con cuestiones estructurales de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Es por eso que hemos visto que han sido vulnerados los derechos, hemos visto que no existe seguridad jurídica en nuestro país y es por eso que, apelando a la norma, el 317 del COTAD, que es el artículo que específicamente ha dado paso a esta vulneración de derechos, porque ¿qué es lo que dice el 317? Que en el caso de las vicealcaldías se procederá a hacer una elección observando el principio de paridad siempre y cuando fuere posible, siempre y cuando fuere posible. Entonces, esas palabras, esas palabras han sido interpretadas por los gobiernos autónomos descentralizados o por los alcaldes y su cuerpo colegiado, es decir, de acuerdo a cómo les conviene ellos políticamente, es decir, acuerdo a los políticos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Siempre y cuando hay al menos una mujer electa en un consejo municipal. Eso está clarísimo. Como ustedes conocen, en este año la Asamblea Nacional, a través de toda una lucha de las mujeres también llevada adelante, paralelamente por el CNE, se procesó ya una serie de reformas que ya sancionaron, que modificaron este 317 del COTAD, que modificaron también el Código de la Democracia, y que hoy por hoy tenemos ya una ley, una norma que garantiza el tema de la paridad, no solamente ahora en el tema de las vicealcaldías, sino de las juntas parroquiales, sino también de la conformación de binomios pluripersonales, perdón, de las listas pluripersonales o de los binomios, también como son prefecturas, presidencia de la República, ¿no? Entonces, eso es algo que ya hemos logrado, pero lo que estamos diciendo en este momento es que justamente se sancione, se revea y se restituyan todos los derechos vulnerados de decenas de concejalas en el 2019. Pero yo le quiero insistir en este comentario suyo, porque, ¿qué hay, jueces machistas? ¿O juezas machistas? Porque aquí en Quito creo que fue una jueza la que no accedió, si me equivoco, usted me corrige, a este pedido que hicieron las concejalas quiteñas. Yo creo que no hay que tener miedo a decir las cosas como son. Creo que cuando se está diciendo, se está hablando de las estructuras machistas, nos estamos refiriendo a toda una estructura cultural que opera por encima de las voluntades individuales. Es decir, efectivamente, hay mujeres que son machistas porque son partes y víctimas de este sistema machista, porque no olvidemos quiénes son los primeros espacios donde nosotros aprendemos a qué es ser mujer o qué es ser hombre, qué es lo que legítimamente puede hacer una mujer y qué es lo que no puede hacer o qué es lo que puede hacer un hombre, es en los espacios de la casa, luego en los espacios de la educación y luego ya en la interacción social. Entonces, hay que entender que la estructura machista, así como la estructura racial también en este país, está presente en todos los espacios y lamentablemente hombres y mujeres todavía somos los reproductores de esas estructuras. Por eso es que creemos que la lucha para alcanzar estos espacios, para alcanzar la representación paritaria, que nos ayudaría también a caminar hacia una democracia paritaria que le haría muy bien al país y al mundo y a la civilización de los seres humanos en este momento de crisis, tiene que ver no solamente con la igualdad formal, tiene que ver no solamente con modificar normas y leyes, pero sustancialmente con provocar cambios culturales, que es lo más difícil y que quizás tomará décadas, pero por eso estamos en ese camino incansable de las mujeres que durante siglos vienen precediéndonos en ese camino. Pero, Paulina, paradójicamente, en pleno siglo XXI, al parecer han arreciado estas corrientes machistas, xenófobas, oscurantistas, que se están instalando en América Latina y en el mundo. Y esto es preocupante, porque estas conquistas de las mujeres antes que consolidarse, como que se están revirtiendo de manera anacrónica. Es extrañísimo, pero está sucediendo. ¿Qué clase de fenomenología psicosocial lo descubrió usted en este suceso? Bueno, yo creo que estamos en un momento crucial como humanidad de cara a la pandemia, a la exacerbación de las inequidades, y hemos visto con mucho dolor, por ejemplo, la expresión de ese momento de crisis que estamos viviendo. Acabamos de salir de un feriado que nos ha dejado el saldo de seis mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres violentamente en el Ecuador. Seis femicidios. Eso es parte, eso es parte. Así como la violencia política es parte de un sistema machista, de un sistema que igual sigue concibiendo a la otra, que sigue concibiendo el cuerpo de la mujer como ese espacio a poseer. Entonces, haciendo una reflexión, usted me decía sobre las fuerzas oscurantistas, efectivamente tenemos un retroceso a nivel igual de lo que está pasando en nuestra región, y no solamente en el tema de los derechos de las mujeres, que está efectivamente concatenado, que está relacionada a una posición regional, a una posición fanática, recordemos todo el avance que tienen las iglesias extremistas, que tienen ciertos fanatismos también en toda América Latina. Recordemos también cómo algunos gobiernos se han alineado a posiciones de extrema derecha. Recordemos lo que ha pasado en Quito recientemente, donde por el 12 de octubre salieron a manifestar haciendo una exaltación a la hispanidad. Creo que esas son posiciones fascistas, y hay que decirlo así, son posiciones fascistas en el norte global igualmente. Entonces, estamos en un momento de crisis en la humanidad, donde se está poniendo en cuestión todas las conquistas humanistas, que son quizás la herencia de lo que se venía luchando desde hace décadas, y que justamente ahora están puestas en cuestión, ¿no? Puestas en cuestión por estas fuerzas conservadoras, por estas fuerzas que desde todo el punto de vista, pues, quieren mantener el estatus quo y quieren seguir buscando la dominación de ciertas élites, élites que tienen, pues sí, una configuración económica, una configuración racial, una configuración también de género. Sin duda. También está presente mucho el bullying, el bullying político a las mujeres cuando participan en política. Se ha descubierto que en las campañas electorales las mujeres son objeto de doble ataque. El típico ataque político electoral y el ataque de género, ¿no? Esto también es terrible. ¿Qué nos puede decir, Paulina? Totalmente. Yo creo que estas conversaciones nos ayudan a visibilizar y a dejar de desnaturalizar la violencia que existe en el ámbito político. Porque lastimosamente se escucha en la jerga popular, bueno, te metiste a hacer política, esto es lo que hay y te aguantas, porque así es del espacio político. Pero creemos que no necesariamente el espacio político tiene que ser tan violento y para eso hay que denunciarlo, para eso hay que tipificar estas violencias. Y creemos que en este espacio tan violento, que ha sido un espacio tradicionalmente, históricamente, donde nosotras como mujeres hemos sido vetadas, porque recordemos que nosotros hemos sido secularmente asignadas al espacio de la reproducción, al espacio de lo íntimo, ¿no? Entonces, incurrir en este espacio del manejo de la palabra, del manejo del poder, nos hace todavía unas intrusas y hace que los golpes políticos sean todavía mucho más grandes y mucho más visibles. Nuestra ley, tenemos nuestra ley lastimosamente totalmente disfinanciada por este gobierno traidor, una ley que ya tipifica, ya tipifica en el artículo 10 lo que es la violencia política. Ahí tenemos ya una tipificación. El Código de la Democracia también avanza en esa tipificación y creo que es necesario seguir haciendo un ejercicio de jurisprudencia, un ejercicio también de poner en el debate esta desnaturalización de la violencia política. Voy a decir yo, porque nosotros reivindicamos como feministas también que lo subjetivo, que la experiencia personal es fuente de conocimiento. Quiero decir que mi experiencia personal como política me ha costado muchísimo. El costo que he tenido que pagar para poder sobrevivir en un medio tan hostil como mujer política ha sido altísimo. Igualmente que ha tenido efectos, obviamente, sobre mi salud, sobre mi psiquis, sobre mi salud emocional, pero evidentemente eso está tras bastidores y se lo naturaliza diciendo que es parte del juego político, parte del juego político, parte del espacio político. Entonces, ejercicio que estamos nosotros haciendo, sobre todo las mujeres, y creo que las mujeres que nos definimos desde una posición política, desde el feminismo y que tenemos muy alto en la agenda política, las mujeres buscamos no solamente llegar por llegar al espacio del poder, al espacio del ejercicio y de la toma de decisiones, sino justamente buscar transformar esta visión tan autoritaria y tan violenta de hacer política en este país. El defensor del pueblo decía en una declaración pública que los derechos no están para negociarse. En ese sentido, Paulina, quisiera escuchar sus palabras finales. Totalmente. Los derechos hemos sido nosotras, las concejalas en este país, desde hace un año, objeto de violencia política, donde se nos ha dicho que nuestras pretensiones son búsqueda de protagonismo político, búsqueda desesperada de plataforma política, que son intereses particulares y personales, y un sinnúmero de epítetos nos han tratado de feministas radicales y todo para desacreditar la lucha histórica que viene de largo, no de nosotras, sino viene de largo, de una corriente que nos precede y que seguirá caminando. Efectivamente, los derechos no están para transar. Yo, además de ser política y en este momento concejala, yo me adscribo, soy una defensora y soy, digamos, de estructura, mi trabajo político en la defensa de los derechos que tenemos como mujeres y como mujeres indígenas en particular. Entonces, creo que cuando nosotras hacemos política y todavía en un espacio formal más, cuando podemos acceder a un espacio de nominación, a un espacio de elección popular, no podemos desnudarnos, no podemos desprendernos de estas militancias, de estas convicciones políticas y transar de repente por quedar bien con el alcalde o de repente porque es mucho más fácil estar alineada con el poder, porque no quiero hacerme lío y simplemente porque es muy difícil sobrevivir a tanta violencia. Pero sí, efectivamente, no estamos aquí para transar derechos. Sin duda, y en eso me muestro solidario, porque corresponde también a nosotros los hombres ser solidarios y dejar de lado esta actitud pasiva, machista y comprometida con otros intereses y no con el colectivo. Gracias, Paulina Berco Autere, concejala de Otavalo, por haber estado en la tercera emisión de Punto Noticias. Muy gentil, muchas gracias. Somos generadores de información. Punto Noticias.